¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, ven aquí! Ven aquí a Italia, a la Roma, aquí mi chino. Aquí, Rubén, nos saluda, Rubén. A ver, nos están esperando un silencio. ¡Hola, Francesco! ¡Francisco! Es el dueño del hospital, el dueño del oratorio, el jefe, eh. ¡Y el capo, y el capo! Bueno, un barrio típico comando. ¡Arta! ¡Arta! ¡Gracias! 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 ¡A ver, un momento, la joya de un jupito de la joven! Están delante del Coloseo. ¡A ver, el vamos! Tenemos en Metro. ...y ante esta maravilla... ...se llamaba entonces... ...pues de Teatro Flaviano... ...y se terminó en el año 80... ...con el emperador Tito... ...que era el artista edificio... ...en esa época entre el siglo... ...el V y el XIII... ...prácticamente esto quedó como abandonado... ...y se llevaron... ...casi todo el material... ...se llevaron para hacer iglesias... ...edificios, palacios y demás... ...o sea, fue una especie de... ...de... ...espolio... ...espolio de todo este edificio... ...todo esto estaba revestido... ...de clavertino... ...que hemos visto ahí... ...la piedra... ...la piedra blanca de Roma... ...y estaba todo... ...todo esto venían... ...cubiertos por... ...eh... ...como se dice... ...planchas de mar... ...sí... ...eso sí... ...pero los... ...las ventanas venían... ...o atletas... ...o dioses de ellos... ...cuando conquistó Jerusalén... ...se hizo ese... ...eh... ...el fondo... ...para... ...ese del fondo... ...para... ...un poco... ...cada emperador... ...hacía su mundo... ...y... ...no había cuestiones sociales... ...ahí citaremos... ...eh... ...lo veremos... ...o sea que... ...había otro más... ...había otro más... ...había otro más... ...eh... ...de las más antiguas de Roma. Aquí en primera vista Sara se desmarca, saluda. ...de las más antiguas de la iglesia de San Clemente. San Clemente fue el tercer papa de la iglesia. Primero fue San Pedro, el segundo fue Sandino y este fue el tercero, muere hacia el año 98, después de Cristo. San Juan de Letrán. Sede del Obispo de Roma. Obelisco egipcio. Básilica de San Francisco. Básilica de San Francisco. Básilica de San Francisco. Entramos en la portíncula. Básilica de San Francisco. Gracias por ver el video 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 Hoy iremos Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La mente limpia! ¡El corazón abierto! ¡Suscríbete! ¡Venga! 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 ¿Corazón? Diré siempre la verdad. Diré siempre la verdad. ¿La verdad? ¿Te quieres decir la verdad? Muy claro. Diré siempre la verdad. Tendré el corazón siempre... ¿Qué quieres decir, Carlos? Eso te limpia el corazón. Quiero ser libre. Vale. Quiero ser libre. Que no hay más, eh, Lucia. A tú, tú. Estamos en Santa María en Cosmo. Aquí tenemos una monaguilla. Una monaguilla. De esta basílica. Hola, buenas. Que va a preparar ahora de la misa. La misa, la misa. Esta es mi monaguilla. Hasta ahí. Gracias. Gracias. Estamos aquí en la iglesia de Santa María Santa María en la iglesia católica del rito oriental Estamos entrando en la iglesia de Jesú, la iglesia de los jesuitas en Roma Aquí está enterrado Ignacio de Loyola El santo y vasco universal Es la tumba de San Ignacio de Loyola La iglesia de Jesú Este altar ha sido dibujado y edificado por un hermano jesuita italiano que se llamaba Andrea Pucco La iglesia de Jesú, la iglesia de Jesucristo La derrota Las legiones han sido vencidas No hemos ganado la batalla Una vez más, Roma se hunde Viva la república Claro, la segunda fila de la legión tiene falta La segunda fila Sácame a esta fila de la legión Y llegó la derrota No habéis podido con Roma, lo siento mucho Roma ha podido con los bascones de nuevo No ha podido ser No ha podido ser No pudo ser Roma no es pudo La derrota está clara Morituri Morituri Mi mamá me hace pastelitos Y yo le digo Mmm, qué ricos, qué ricos Y mi papá me lleva en moto Y yo le digo Más rabia, más rápido Pero no tanto Buenísimo Más rabia, más rápido